Cámara en mano y con el objetivo a punto. Hay una luz muy buena para poder hacer fotos. Es el momento del clic para inmortalizar una imagen que quedará en nuestra retina. Si te dijera que tengo miles de fotos de Toledo. El paisaje toledano o cualquiera de las salas de esta gran biblioteca regional situada en el Alcázar de Toledo. Estos escenarios han sido blanco de miradas y de objetivos. Sobre todo las perspectivas de los pasillos, cómo va pasando la gente, cómo hace la vida por aquí. Todos los que transitan los pasillos y la gente estudiando, la biblioteca. Es la segunda vez que este centro abre sus puertas para llevar a cabo esta singular actividad. Porque también los ciudadanos están, gracias a estas iniciativas, vienen a la biblioteca y descubren los espacios magníficos, mágicos que tenemos como esta Sala Borbón Lorenzana. Acercar este rincón cultural a los ciudadanos es el principal reclamo. No será la única actividad que abra las puertas de esta biblioteca. Y este año vamos a hacer el bibliobotellón. Todavía no tenemos la fecha dentro de este último trimestre. Y lo que pasa es que queremos hacerlo de forma que atraiga a muchos más jóvenes, a más jóvenes que el año pasado. También vamos a hacer el flash mob en la Sala General de Lectura. Y estamos ya organizando la segunda carrera vertical Torreones del Alcázar. La imaginación y creatividad ha sido quien ha determinado cuál será la imagen elegida para ser inmortalizada. Perfecto.